hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarán muchísimo a este canal y si aún no ha visto la noticia de ayer anterior de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador suscríbete y regalanos tu life bueno vamos a empezar con esto capturan a pandillero de la ms 13 que intentaron huir del régimen de sección se trata de jonathan torresinos alias el negro y josé valladares alias el zurdo quienes fueron detenidos en un trabajo en conjunto con la policía nacional civil y autoridades del ministerio público de guayala el ministro de seguridad gustavo villatorro informó que la captura de los pandilleros que intentaron huir del régimen de sección se trata de jonathan torresino alias el negro y josé valladares alias el zurdo quienes fueron detenidos en un trabajo conjunto y ahí pueden ver ustedes vía indicó que ambos homboys de la ms 13 a quienes se le encontraban se encontraban en chiapas méxico con estatutos migratorios y regular por lo que fueron detenidos y trasladados a guatemala y luego al salvador añadió que estos delincuentes pretendían escapar cobardemente del régimen de sección y ahora deberán enfrentar la justicia además aseguró que será procesado por extorsión agrupaciones ilícitas y otro delito bueno y por aquí también el señor vía creo que por aquí tengo otros que abrieron unas capturas donde también la fuerza armada colocó unas imágenes que la voy a poner acá mira ahí está pero por aquí está el otro que le quiero enseñar donde el ministro monroy colocó esto dijo el gabinete de seguridad trabajando coordinado para un mismo objetivo liberar el país de las pandillas soldados de la fuerza armada en conjunto con gente de la pnc ubicaron a jorge alberto ramos alias el cadejo homeboy de la estructura ms 13 en el barrio los remedios de santa maría usulután el pandillero que se ocultaba que se ocultaba para no ser alcanzado por la guerra contra las pandillas y posee antecedentes por homicidio mire aquí puede ver ustedes este fue otro que se escondía para no ser capturado pero no pudo contra la guerra contra las pandillas ahí está ahí lo tienen ya mira ahí está y va a ir a al ser cop al ser copa vamos a ver aquí también tenemos otras donde aquí pueden ver ustedes no es en este este es otro donde máximo honorios larios alias la cobra omito fue ubicado por nuestros elementos en conjunto la pnc en san dionizo usulután este homeboy de la ms 13 posee tatuaje alusivo a la estructura criminal de la ms mira ahí pueden ver ustedes y todavía la oposición dice que no es necesario el régimen de sección que ya no importa y miren ahí puede ver ustedes ms 13 cobra ahí está vamos a ver ahí está otro y ahí se quiso modificar creo yo el tatuaje pero ya no alcanzó a llegar quizás o que a ver qué pex y ahí anda la fuerza armada con todo buscando a los malacate ahora bien tenemos aquí un fíjese que el cura de la uca salió a remeter contra el régimen de sección y también salió a defender alejandro meison aunque usted no lo crea o ernesto meison perdón al ex alcalde de arena vamos a ver lo que dice este sin oficio que no haya inocentes en las cárceles como ha habido hasta el presente en exceso ha salido una serie de reclamaciones de las que los parientes de los desaparecidos en el salvador que sienten que no se investiga el caso de sus familiares que el estado no da respuesta incluso un defensor de derechos humanos dijo recientemente que el estado se ha vuelto cómplice de las desapariciones en el salvador el tema de las desapariciones como sabemos es un delito permanente ciertamente esa sensación de inactividad del estado se está extendiendo demasiado y quiere decir que algo de inefectividad ciertamente hay o bastante de inefectividad y eso ciertamente hay que corregirlo al señor meison lo tienen ya preso desde hace dos años hay tres juicios abiertos contra él a veces da la impresión que se le tiene preso por capricho digo ahora después de esta absolución en medio de un ambiente en el sistema judicial que parece más proclive a aceptar las acusaciones de la policía de la fiscalía en masa están hablando de juicios de 900 personas a este señor lo tienen en prisión preventiva desde hace dos años y la multiplicación de casos puede dar la impresión de que es un intento de mantenerlo en prisión preventiva cuando la presunción de inocencia exige que las personas sean juzgadas en libertad y finalmente se ha aprobado por decimoséptima vez se ha aprobado el régimen de excepción una nueva prórroga de un mes miren a estas alturas es evidente que los problemas policíacos de delincuencia etcétera se pueden resolver sin necesidad de este régimen de excepción que ha cometido numerosas injusticias y yo creo que el suprimir y eliminar ya de una vez esta catarata de prórrogas que estamos a las que estamos sujetos es importante para disfrutar de un poco más de tranquilidad y paz en el país oyeron lo que dijo que para que para disfrutar de la paz y la tranquilidad hay que quitar el régimen de excepción o sea este viejo aguado este viejito que dio hondo de que está hablando que no es necesario estamos viendo como habían pandilleros armado hasta los dientes en cabañas que bien pueden empezar una un ataque tremendo contra la población y todavía éste se atreve a decir o sea estos de la uca realmente no pueden disimular el descontento de que ya no le llega a los 30 millones o sea bueno se acabó el régimen de excepción por orden de este cura hediondo del del señor chema del cura chema porque para él sin régimen de excepción es tranquilidad y paz señor hipócrita porque no escucha la gente el pueblo en su mayoría que quiere el régimen de excepción y un judas un cura como este hipócrita no va a venir querer mandar al gabinete de seguridad vaya por orden del cura hipócrita se termina el régimen de excepción ni modo hay que complacer a los hipócrita de la uca a los dolidos porque ya no le llegan 30 millones de dólares anuales pero ya que estamos hablando de esto piense que unos extranjeros fueron a una de las colonias más peligrosas de san salvador en la capital en las palmas y donde hablaron cómo se sienten ahora y que donde andan era parecido de ellos vivían pero que ahora se sienten una gran tranquilidad esto lo los entrevistó el diputado cristian guevara vamos a ver bueno aquí estoy con marta y román de mendoza argentina son una pareja de esposos que están aquí conociendo el salvador y claro querían conocer el verdadero salvador y los traje a las palmas la antigua capital de la mar de 18 revolucionarios y que nos cuenten que que les motivó román que les motivó marta a venir aquí a el salvador y por qué están aquí en un país tan chiquito bueno nosotros conocimos al salvador en realidad lo primero fue porque hicieron a bitcoin como moneda de curso legal pero a partir de ahí empezamos a seguir al presidente y empezamos a ver todos los cambios que el presidente estaba haciendo ah no quiero que aquí es complicado de las palmas con el tránsito y bueno nos empezó nos sorprendió mucho esta situación en donde como tal gracias en donde se podía circular por las calles como estamos acá en esta zona sin miedo el país donde somos nosotros hay lugares en donde dan miedo circular realmente y nos entristece y nos angustia bastante y hoy estoy acá estamos acá caminando por este lugar con el señor diputado que gentilmente nos invitó y realmente es una cosa muy muy increíble porque notamos que la gente está tranquila que la gente está contenta realmente es un cambio impensable en una situación de sudamérica en general no sólo de argentina así que bueno felicitaciones por lo que han hecho gracias bueno no era nuestra obligación marta usted me cuenta que usted nació en una comunidad muy parecido a esto usted sabe lo que es el miedo entonces sí 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 sabe lo que es la inseguridad en el sur de la provincia de buenos aires y bueno esto digamos este ambiente me resulta muy familiar porque lo he vivido hasta los 23 años y bueno allá en la provincia de buenos aires lamentablemente no pasa esto en este momento y sería un sueño que se pudiera replicar lo mismo que está pasando aquí en argentina y cuando oyen bueno me imagino que han oído pues que dicen que hay una dictadura en el salvador que se reprime a la gente que la se capturan inocentes díganle la usted ha platicado con medio mundo que que han oído con todos con todos hemos hablado con gente de uber con gente que trabaja en restaurant hemos hablado pero con todos con innumerable cantidad de gente no hemos encontrado uno uno solo que nos diga que que o que está mal o la mayoría de la gente toda la gente diría yo no sé el 90% no encontré ni uno solo que me diga que hay algo que se esté haciendo mal este o la dictadura pero si es tanto acá están todos si se nota y cuando la gente está muy contenta vaya padre chema ahí le hablan ahí le están cerrando el hocico que ya quisieran que sus países suramericanos pasaran lo mismo que está pasando en el salvador en colonias que antes eran imposibles penetrar y que la gente hasta pasar por la orilla o por la calle le daba miedo porque sentía que le iba a caer su cuestazo vaya señor chema y todavía está de hipócrita el judas queriendo que quiten el régimen de sección ahí está la respuesta de estos extranjeros más que todos son de estos extranjeros son de argentina de de suramérica imagínense o mejor otra gente de otros países vienen a aplaudir a recalcar y a valorizar lo que está haciendo el gobierno ellos dicen nombre hoy se siente una tranquilidad hemos allá en argentina vivíamos unas colonias así o están y las colonias siguen igual o peor y ahora no sienten tranquilidad esa colonia donde andan ellos no no crean que aja papayito papayito pero ahí está está estos vídeos no lo retitea la oposición les enoja se enfadan ver que otras personas y resaltan la seguridad que se vive en nuestro país y la tranquilidad y la paz ya no se sienta aquella zozobra aquella presión de que te van a llegar a poner te van a hueviar o te quitan la vida una de dos o salía vapuleada puñalado o te quitaban la vida o te o te o salía sin zapato y sin nada pero bueno sigamos escuchando porque está interesante esta entrevista que hizo el diputado cristian guevara a estos señores que son turistas o extranjeros de suramérica que han llegado a comprobar lo que se está viviendo en nuestro querido país el salvador vamos a escuchar la gente está contenta y ustedes quisieran que este modelo se replicara en sus países bueno usted lo acaba de decir pero usted cree que la mayoría de argentinos quisieran este modelo si yo creo que la mayoría de argentinos seguro el 98% de los argentinos está buscando más seguridad eso seguro si en las encuestas que están en internet se pueden ver hola que tal vienen a la gente es muy simple eso es seguro en la argentina también se está buscando una estabilidad económica se está buscando trabajo hay muy poco trabajo la situación es angustiante tenemos elecciones ahora en octubre todos estamos con mucha incertidumbre de lo que va a pasar bueno evidentemente si nos gustaría poder andar caminando por la calle como como se camina acá con con esta tranquilidad bueno gracias román y gracias marta y ojalá que algún día bueno puedan sentir lo mismo en su país lo que ahora los salvadoreños que nos ha costado muchísimo muchísimo de verdad lograrlo pero que ustedes lo puedan sentir algún día en su país agradezco sus buenos deseos le agradezco la invitación que me ha hecho yo lo contacté a usted por twitter esto yo lo quiero decir por un mensaje de twitter y usted me respondió sin saber quién yo era de brazos abiertos me recibió y así hablas en los diputados de su país no 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 son imposibles llegar es imposible llegar todavía no puedo creer que tenerlo acá al lado se lo dije por twitter también es un sueño y estar en el país de nashim bukele también y ver todo esto es una cosa increíble todavía no lo puedo creer gracias yo también le quiero agradecer gracias marta el recibimiento fue increíble increíble bueno que dios los bendiga y muchísimas gracias igualmente por usted también muchísimas gracias nos vemos bueno recuerden el trabajo habla por uno vaya ahí está los homicidios han bajado o han caído al suelo como nunca antes visto nuestro país ha cambiado nuestro país dejó de llorar para sonreír por eso me gustó la expresión del presidente de los juegos centroamericanos y caribe donde dijo el salvador el de la eterna sonrisa qué bonito es ver a nuestro pueblo a nuestra gente sonriendo tranquila caminando por las calles sin el temor sin la certidumbre que se vivía antes qué bonito mirar a nuestro pueblo sonreír dejar una etapa triste atrás donde había luto desgracias y donde no había un tan solo día que nuestro pueblo lloraba a sus muertos mientras las funerarias hacían dinero se enriquecían a costillas del dolor y del luto del pueblo mientras las empresas cuyos dueños eran de arena empresas de seguridad brindaban servicios de seguridad debido a la inseguridad que se estaba viviendo valga la redundancia y que así hacían billetes entonces los hospitales y todo eso no les convenía tocar tocar la tocar la el crimen organizado porque se les caía su negocio redondito es que tenían un negocio redondo tenían funerarias seguridad incluso tenían también hasta panadería restaurante nombre estaban bien organizados millones y millones de dólares que se movían a costa de qué a costa del dolor del pueblo salvadoreño hasta que llegó este presidente Nayib Bukele el cual tiene el apoyo de todo como el 98% de la población y la oposición no lo quiere aceptar no lo quiere aceptar porque simplemente son testarudos no quieren ver la realidad no se quieren quitar la venda que ellos ya no huelen ni llede y que el pueblo es mentira no va a votar por ello el pueblo no va a dejar pasar esta tranquilidad y esta paz que se está viviendo en nuestro querido país El Salvador ahora bien vamos a traer también aquí unas declaraciones de la abogada y analista política Tiana Pastor que también se sumó a algunas declaraciones de lo que se está viviendo en la coyuntura de nuestro país y también en materia de seguridad verdad que son elementos muy fundamentales y la columna vertebral de este gobierno del presidente Nayib Bukele No sé si hasta las elecciones o después pero sí hasta que sea necesario yo creo y lo he dicho muchas veces que más que en el aspecto técnico ya es una necesidad de empoderamiento para la ciudadanía para que dejen de tener temor para que terminemos de comprender todos que el territorio ya no les pertenece a las pandillas y con lo sucedido en Ecuador yo creo que es más evidente porque no se les puede dejar ni siquiera el más mínimo aliento de respiro a estas estructuras que aquí son terroristas que allá son las mafias y el narcotráfico que también son estas mismas estructuras pero lo cierto es que no se les puede dar ningún respiro creo que estos estos grupos mafiosos estos grupos de terroristas estos grupos de crimen organizado que realmente están bien organizados están ahora más alerta que nunca debido a la coyuntura que tenemos en El Salvador en la seguridad de la que ahora gozamos es gracias a las políticas de seguridad implementadas por el gobierno actual específicamente dirigidas por el presidente Bukele que a nivel internacional han sido retomadas por muchos aspirantes a asambleas muchos aspirantes a alcaldes muchos aspirantes incluso a presidentes de la república que evidentemente las estructuras se sentirán amenazadas y en peligro prácticamente de extinción si se llega a replicar en sus países lo que sucede en El Salvador no podemos imaginar por ejemplo un país como México en donde se implementara pero se implementara una situación similar a la de El Salvador y se lograra erradicar el narcotráfico o por lo menos controlar yo creo que los ciudadanos mexicanos estarían bastante contentos lo cierto es que tampoco se puede lograr tan sencillo como muchos aspirantes a funcionarios en otros países creen que se puede lograr porque si hace falta es fundamental en realidad el tema de la gobernabilidad recordemos los primeros dos años del gobierno del presidente Bukele la asamblea era quien prácticamente lo bloqueaba y específicamente en el tema de seguridad que es casualidad que es donde más ha tenido réditos este gobierno y era donde fue directamente bloqueado por la asamblea anterior entonces el tema de gobernabilidad es fundamental pero si me parece que lo sucedió en Ecuador esta agresividad con la que se ven especialmente en Ecuador estas mafias después que han asesinado dos candidatos alcalde un candidato asambleísta ahora un candidato a la presidencia es precisamente al temor que tienen de ser controlados y erradicados en los países donde están incluso con vínculos a las mafias y a las estructuras terroristas de otros países y narcotraficantes como este caso especial de Ecuador con México donde están los lobos y los choneros que están con vínculos directos del narcotráfico en México y que pues todavía no sabemos cuál es la razón de quién fue el ejecutor o el planificador del asesinato del candidato Villavicencio sin embargo había expresado abiertamente una intención de solicitud de ayuda a la Unión Europea de Estados Unidos a gobiernos de Colombia de México a todo el que le pudiera ayudar a combatir el problema que enfrenta el Ecuador en cuanto al tema de las mafias del narcotráfico y el crimen organizado especialmente era un abierto opositor del correísmo había sido un perseguido político de Rafael Correa había sido hasta condenado y se le atribuye por parte de este candidato y muchos otros políticos en el Ecuador que fue el mismo Correa quien permitió que todas las condiciones se generaran para que el control territorial lo tuvieran estos grupos cuando elimina aquella base que tenían los norteamericanos en la frontera en donde tenían prácticamente un control adecuado para en cuanto al tema del narcotráfico a partir de ahí es donde se empieza no solamente a incrementar el consumo sino que también el trasiego de la droga desde países como Colombia bueno bueno hay declaraciones de Tania Pastor siempre muy coherente con las posturas sobre nuestro querido país de Salvador y también donde resaltó la importancia de la seguridad que se vive en nuestro querido país de Salvador le pregunto a usted pueblo salvadoreño me gusta hacer preguntas siempre finalizar no se les olvide que el rotulito aquí le está recordando que me regale un like para que lleguemos a más personas gracias oiga les quiero preguntar usted como pueblo salvadoreño cómo se siente realmente usted desearía que algún día se quitará el régimen de sección cree ustedes que en este año se va a quitar el régimen de sección cree que se va a quitar el otro año o qué piensa usted como pueblo salvadoreño cuál sería su respuesta para este padrecito hipócrita chojeira cuál sería su respuesta contundente para él le puse le puse un testimonio de los suramericanos argentinos que llegaron que vienen de colonias realmente conflictivas que están apoderadas por el crimen organizado y donde ellos saben cómo vivir en lugares asediados o en lugares ocupados por los delincuentes pero ahora vieron la diferencia nuestro querido país el salvador y en la colonia en la que andan así que déjame su comentario yo los leo después recuerden si no se ha suscrito a nuestro canal suscríbanse también le recuerdo que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb todos los días hacemos en vivo no te lo puedes perder ahí en la neta sb así que búscame mi segundo canal apóyame como la neta sb nos vemos en otro video y salud nos vemos